Esa canción está catalogada como una canción de esperanza y de paz, una canción que une al mundo, que une al espíritu. Ya no queremos más putas guerras, ya no queremos más desgracias, más narcotráfico, más leyes que no sirven para ni madres, más soldados. Nos van a ver los soldados ya, necesitamos la verdadera revolución, la revolución de la conciencia, del espíritu. ¡Esto es tu vida! ¡Esto es todo el fin de la crueldad! ¡Es un sacrificio que terminó! ¡Es un sacrificio que terminó! ¡Es un sacrificio que terminó! ¡Esto es todo el fin de la crueldad! 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 ¡Vamos! Yo soy Hora de los líderes ¡Gracias! 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 Quiero decirles... Quiero decirles... Quiero decirles... Quiero decirles... Que... El mundo... Necesita... De todos ustedes, ¿sí? Encuerados... Hagamos el amor... No hagamos la pinche guerra... ¿Ves? ¡Ya está esa mamada! Si quieren hacer el amor... Háganlo contigo, ¿sí? Acabo ya tengo... Acabo ya tengo... Acabo ya tengo mi... Mi condón... Esto es una oración... Que todos se lo saben... Que estamos supervisando... Padre nuestro que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre... Vengamos tu reino... Háganse tu voluntad... Hacia la piedra como el cielo... Danos hoy un pan de cada puto día... Y perdón a nuestros pinches pecados... Como nosotros también perdonamos... A los otros culeros... Que nos quieren... ¿Ok? ¡Gracias! ¡Esto es! ¡Por piedad! Ayúdenme. Ayúdenme, por favor... Cuatro, muertos. Pues tus hijos se matan... Hoy puedo decir... Que tu muerte sigue en vano... Que tus hijos se matan con su propia mano... Cuoco ha terminado... ¡Esto es, por favor! ¡Fáganse, por favor! ¡Fáganse, por favor! ¡Fáganse, por favor! ¡Ven a su amor! ¡Fáganse, por favor! ¡Fáganse, por favor! ¡Fáganse, por favor! ¡Fáganse, por favor! ¡Suscríbete al canal!